Hola amigos de Solo Camión, hoy estamos de estreno. Para nuestra prueba a fondo contamos con una unidad de la recién renovada gama FH. Como todos sabéis no es un camión nuevo, pero se le ha aplicado un restyling tanto exterior como interior. Vamos a ponernos en marcha y os vamos explicando las novedades durante el vídeo. La nueva gama FH de Volvo trae consigo novedades tanto a nivel exterior como en el interior de la cabina, aunque el cambio a nivel de carrocería aparentemente no es muy llamativo, si apreciamos como se ha retocado casi todo el frontal, sobre todo para darle un toque más moderno y aerodinámico. En el interior se han modificado ciertas partes del salpicadero, aunque lo que más llama la atención sin duda es el nuevo cuadro de instrumentos totalmente digital. El cambio recibido a nivel de interior de cabina consta de pequeños detalles en acabados y rediseños de algunos componentes. Evidentemente lo que más nos llamará la atención es el nuevo cuadro totalmente digital, con una pantalla de 12 pulgadas y 4 diferentes modos de visualización. Como apoyo contamos con una segunda pantalla, esta vez táctil y de 9 pulgadas, que también tiene alta resolución, además de poder manejarla desde los mandos del volante. La mecánica de 13 litros en la versión de 460 caballos se puede adquirir ahora en dos variantes, con Turbo Compound o sin él. En cualquiera de los dos casos se trata de un motor muy dócil y dinámico, pero tenemos que confesar tras haber probado esta unidad que si lo lleva, que nos ha convencido más, sobre todo a medios regímenes de revoluciones, en los que el mayor par motor le sienta de maravilla. Está claro que el paso dado por esta motorización de 460 caballos, comparándola con su antecesora, es abismal. Durante nuestro test, las mejores sensaciones dinámicas, así como el ahorro de combustible y también de Upblue, nos ha dejado muy buen sabor de boca. Si ya antes era considerada como una magnífica tractora del sector medio en cuanto a potencia, con estos cambios se sitúa sin duda entre las mejores. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, hasta aquí la prueba de este recién renovado Volvo FH 460. Si te ha gustado el vídeo, acuérdate de darle al like y suscríbete al canal. Las impresiones y resultados las podrás comprobar en la web o en la revista de Solo Camión. Hasta la próxima y nos vemos por la carretera.